Antes que nada quiero mandarle un saludo muy especial a Samuel Bravo que utilizó mi código en la tienda de Fortnite Muchas gracias amigo, te mando un abrazo Usa mi código en la tienda de Fortnite y gánate un saludo en mi próximo video Solo tienes que dar click donde dice tienda de objetos Luego dar click en apoya a un creador Luego colocar mi código MrWolfSergio2 como aparece en pantalla Darle a aceptar y comprar algo Tómale captura y mándamelo por Twitter así como la imagen que te dejo en pantalla También quiero decirles que pueden utilizar mi código las veces que quieran Y las veces que lo utilicen mándenme captura por Twitter Y yo les vuelvo a mandar saludo como a Samuel Bravo Si vuelve a mandarme otra vez que utilizó mi código en la tienda de Fortnite En el próximo video le mando otro saludo Ustedes saben, siempre utilicen mi código en la tienda de Fortnite Gracias a los que lo hacen Porque hubo mucha gente que lo utilizó y no me mandó la captura por Twitter De verdad, mándenmela para poder mandarle saludos O si no quieren el saludo pues gracias por el apoyo Te mando un abrazo amigo Antes de comenzar quiero dejar claro que cuando haya letras blancas en la miniatura Es un video serio Cuando haya letras amarillas o doradas en la miniatura Es un video de humor Es un directo que no tiene censura Y dirán muchas groserías en él Por favor ten en cuenta eso la próxima vez que veas un video de este canal Letras blancas igual a noticia seria Letras amarillas igual a directo sin censura y con groserías Basado únicamente en humor ¿Y qué pasó con la nueva actualización de Fortnite? Agregaron más teléfonos compatibles Hoy te tengo la respuesta y verás que no la puedes creer Muchas veces he hablado del mismo tema y es que es muy gracioso Como es que Fortnite tiene un poco en desventaja se puede decir A la comunidad de Android o bueno a la comunidad de móviles en general De hecho siempre vemos en la actualización de Fortnite pues nuevas cosas Para la versión global o como se puede llamar para la versión que es para consolas y PC Vienen un montón de cosas nuevas Puedes darte cuenta que siempre que sale una actualización Vienen un montón de cosas nuevas para PC Para consolas Para todos Pero a la hora de hablar de Android siempre se quedan cortos Literalmente es algo que he estado mencionando desde hace mucho tiempo Y no es culpa de ellos porque a la mejor no ven Android como un gran mercado Tontamente diría yo porque Android es un gran mercado y gigantesco Lo gracioso aquí es que aparte de que no agregaron más teléfonos compatibles Aparte de eso simplemente puede resultarles muy gracioso el hecho de que literalmente no agregaron nada Lo único que agregaron que de verdad me parece una falta de respeto mejor ni lo hubieran mencionado Fue que arreglaron un pequeño problema que había al utilizar dos botones para disparar Así dice, algo así dice Se solució el problema al presionar el botón de disparo con dos dedos Lo cual hace que la acción de disparo se repita continuamente Es lo único que agregaron de Android o de móviles en general ¿Te parece que les interesa el público de móviles? ¿Verdad que parece que no? Porque esto no es lo único Siempre que vienen nuevas actualizaciones de Fortnite Agregan algo así, algo super X Como podría decirse Algo que a nadie le interesa Algo que literalmente no nos sirve de mucho Y es molesto Muy molesto diría yo Las cosas, las pequeñas cosas que agregan en móvil Porque parece que no estuvieran trabajando en la versión de móvil Y pues ahí está Resulta que como siempre no hay más teléfonos compatibles Esperemos a ver a la próxima semana La actualización de la próxima semana A ver que incluyen Porque hasta parece que se ríe de nosotros un poco Fortnite Pero no creo que sea esa su intención Muchos de ustedes me han estado preguntando Oye, mi teléfono no es compartible con Android Y no está cerca de los requisitos ¿Qué hago? Tienes dos opciones Puedes jugar Free Fire o Creative Destruction Dos videojuegos que es la alternativa La alternativa de gama baja Para cualquiera que quiera jugar un juego parecido a Fortnite Son buenos juegos Para ser de gama baja son muy buenos juegos La verdad es que recomiendo ambos Si me pagaran los recomendaría más arduamente Pero como no lo hacen No los voy a recomendar tanto Solo es una buena opción Fortnite en Android no va a salir para gama baja Así que pues no creo que debas de tener la esperanza Si tu teléfono está cerca de los requisitos Esa es otra historia Puede que muy pronto sea compatible tu teléfono Si está muy cerca de los requisitos Me refiero a que tenga 3 GB de RAM Si tiene menos va a ser muy difícil Porque hay teléfonos que tienen más de 3 GB de RAM Y funcionan muy mal Muy mal Y lo he visto en sus propios comentarios Y lo he vivido Yo tenía un teléfono Samsung Galaxy S7 Edge Que creo que tiene 4 GB de RAM Y el juego funcionaba terriblemente mal Y he leído comentarios de ustedes Diciéndome exactamente lo mismo Y ese celular pues tiene mucha más RAM Que los que tienen 2 GB O sea es muy difícil Que si uno que tiene 4 GB funciona mal Imagínate como va a funcionar uno que tiene 2 No, no es posible De momento no es posible Y con este paso tan lento en las actualizaciones De la versión de Android Y de la versión de móviles en general Pues parece que no les importa eso No les importa que muy pocos teléfonos sean compatibles No les importa que Player 1 Battlegrounds sea compatible con muchos más teléfonos Por lo tanto tiene muchos más usuarios No les importan esas cosas Así que pues Que les puedo decir La única palabra motivadora que te puedo decir Es ponte a trabajar Y consiguete un teléfono que sea compatible con Android Lo cual no recomiendo Porque no es que tú te adaptes Se supone que los juegos Deberían de adaptarse a ti Se supone que los videojuegos Deberían de ser Hechos para ti Entonces Pues juega lo que puedas jugar No tienes por qué estar obligado a jugar Fortnite en Android Hay muchas cosas a las cuales puedes jugar Comenzando con Free Fire O Creative Destruction Creative Destruction es como la versión de gama baja de Fortnite No es tan buena obviamente Pero bueno es entretenida para lo que es Y está Free Fire que tampoco es de gama alta No es la gran cosa Pero obviamente Pues es muy divertido para los que lo juegan Hay muchos usuarios Por lo tanto nunca te vas a quedar Y probablemente una gran cantidad de tus amigos lo juegan Creo que Free Fire es más popular De hecho Free Fire es más popular que Fortnite en Android Precisamente porque es para gama baja Y es compatible con prácticamente todos los teléfonos Así que pues que te puedo decir amigo Solo esperar Y obviamente Tener paciencia No es lo mío Por ejemplo estoy esperando un juego de Dragon Ball Que falta alrededor de un mes para que salga Y estoy súper desesperado Francamente es una de las cosas que odio Tener que esperar por juegos Me imagino lo que deben de estar ustedes de molestos Al no haber ni siquiera una fecha para más teléfonos compatibles Ni siquiera han mejorado los requisitos Desde el primer día de Fortnite en Android No han mejorado prácticamente nada los requisitos Se entiende Se entiende perfectamente la molestia de ustedes Ahora ¿Qué opinión le merezco yo a esto? ¿Es culpa de Fortnite? No porque ellos no están obligados a sacar una actualización para Android Que haga que tu teléfono de gama baja o media sea compatible Aquí el culpable no es nadie Aquí solamente es que así es el mundo de los videojuegos Pasa lo mismo que pasó con GTA Por ejemplo GTA V Que luego de un tiempo ya GTA V en Playstation 3 Y Playstation Y Xbox 360 Ya nunca se actualizó Bueno ya no agregaban DLC Creo que era por asuntos de la memoria Y cosas de ese estilo Pero al final es Tienes que mejorar tu equipo O aguantarte Eso le pasa a todo el mundo Y si no es nuestra culpa Ni culpa de Epic Games Porque ellos no están obligados Así que pues así están las cosas amigos Igual cuando haya una nueva noticia Inmediatamente la voy a subir al canal Recuerden Cuando esté haciendo directo Y las letras de las miniaturas Estén de color naranja O de color amarillo No es seguro entrar Si eres sensible Acuérdate que en los directos Hay muchas groserías Son completamente sin censura Y completamente basados en humor No tienen nada de noticia Los directos No la tienen ¿Ok? No Lo que vas a ver en los directos Va a ser burlas A lo mejor nos reímos de esto Porque este es buen material Para el otro sujeto Es que yo no hago los directos Los hace el otro sujeto ¿Quién es el otro sujeto? Pues La versión malvada mía Que sale en las noches A vender tamales Así que ya veremos Ya veremos Fortnite para Android Pues así están las cosas Sin esperanza Sin mejorar nada Sigue siendo lo mismo Que cuando yo dejé de Hacer videos de Fortnite En Android Durante estos meses Sigue siendo lo mismo Tristemente Sigue siendo lo mismo Ahí si ya no tengo la culpa Yo Si lamento mucho Que haya ocurrido Lo lamento mucho Perdón Pero Pues Hay que Esperar a que mejoren las cosas No es lo único Que les puedo decir Esperemos que mejoren las cosas Y Pues Ya lo veremos Como dato curioso Hay que Remarcar que De estos videos De noticias Probablemente haya uno Por semana Nada más Porque es lo mismo Que se actualiza Fortnite Una vez a la semana Entonces No va a haber rumores Nada más cuando haya Una actualización Se hará video de eso Y como en cada actualización Hay una pequeña posibilidad De que haya más Teléfonos compatibles Pues A la mejor Y en la próxima actualización Es la buena ¿No? Ojalá que sí ¿Verdad? Para ti Que todavía No No puedes jugarlo Bueno Me despido Un abrazo Y cuídate mucho Bye Bye